En la capital argentina se llevó a cabo la séptima edición del festival Viva México, un encuentro anual que combina música, cultura y gastronomía mexicanas. El festejo organizado por la Organización Civil Mexicanos en Argentina, instaló un paseo artesanal en el que se ofrecieron calaveritas fabricadas en Buenos Aires, cazuelas de barro importadas desde México, banderas, tazas, ceniceros, papel picado, camisetas y cuadernos con motivos mexicanos, incluso tortillas de maíz o de trigo, chiles y salsas en lata o en botella, totopos y sombreros de charro. La editorial mexicana, Fondo de Cultura Económica, ofreció títulos propios en su stand, mientras que en otros espacios se ofrecieron talleres para aprender a preparar algunos platillos mexicanos y catrinas de yeso. El festival incluyó la presentación del mariachi Sol Azteca y un homenaje a Juan Gabriel, que corrió por cuenta de un imitador. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.